Recuerdos Recuerdos Yo quiero tu amantad, tu olor y tu amor Uyera, o era, de corazón a corazón Despertando al alma, salida a trabar más Al querer tu amantad, yo tengo más que cuidar Recuerdo tu su amor Una flor tan elegida Es un señal Y un pan en la mano Son recuerdo, son recuerdo Que me acorda, en el corazón En mi pensar, en mi soñar En mi hablar, de ti mujer De ti mujer De ti mujer De ti mujer